sobre todo si ya regresamos tarde a casa, que la lluvia no nos vaya a ir abajo, más vale llevar con nosotros ese paraguas en cualquier tipo de actividad para cuando lo vaya a necesitar. Todavía durante esta jornada el ambiente será caluroso, pero ya durante las próximas 48 horas esperamos que las precipitaciones dad y usted tiene que estar bien preparado porque destacamos como sistema de baja presión irá avanzando, atravesando el sur, el sureste de la República Mexicana. ¡Ve qué bonita rola! ¡Vamos a trabajar! ¡Venga, venga, venga! Luego así, así. Luego acá, acá. Luego nos soltamos. Y dos vueltecitas aquí, una. Y lo di ya con el pie recién curado, ¿eh? ¡Muy bien! Ritmo y equilibrio. Muy bien, muy bien. Lo bueno es que aquí es acero forjado, digo, de lo concreto hidraulico. ¡Sí, caí de Gina! ¡Sí, caí de Gina! Porque es del norte. ¡Gimena! El Mini es muy vago, no manches. Es un coreógrafo tremendo el Mini, ¿eh? Ya me jodió a la rodilla. Este es de Gina. No, pues el Mini es vago, el Mani es de Darín. Pues mira, yo aquí como que los toreos. ¡Cabrón! ¡Díjate! Es que no sé ni para dónde dan la vuelta, porque cuando dan la vuelta para acá, luego se dan para allá. Atrás, adelante. A un lado. ¡Ven, Alonso! ¡Ven, Alonso! ¡Ven, Alonso! ¡Adelante! ¡Quítate a la señora de azul! ¡Atrás! ¡La señora de azul soy yo! ¡La señora de azul, sálgase! Muy bien, ya quedaron los que bailan. Muy bien, muy bien. Impresionante equipo, ¿eh? Impresionante. ¡Qué bárbaro, ¿eh? ¡Ya! ¡Ey! ¡Así queda impresionante! ¡Ahora, Jimena, por favor, muchas veces, bailarines! Con todo, Ana Luisa. Con toda la actitud, mi Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí dándole. Pues fíjate que te voy a contar que en las redes sociales circula un video. ¡Sí! ¡Con toda la actitud! ¡Ya es jueves, señores! ¿Va, neva? ¿Ya nevó? ¿Ya nevó aquí en el estudio? Pero bueno, usted también tenga precaución porque para hoy el frente frío número 17 y la masa de aire polar asociada cruzarán rápidamente el norte y noroeste y oriente de México y van a interaccionar con abundante entrada de humedad generando marcado descenso de temperaturas en dichas regiones. ¡Qué frío! Y también habrá, sí, así es, y vientos fuertes con rachas que se pueden superar los 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Colima, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Y además, así como potencial para la caída de nieve o agua-nieve en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, a partir de la tarde-noche. ¡Qué frío! Y también en la zona metropolitana del Valle de México se prevé cielo medio nublado con ambiente frío en la Ciudad de México, pero sin lluvias. Así que ya lo saben, no tendremos lluvias aquí en la Ciudad de México, pero va a estar fresco. No te va a estar fuerte el frío, así que abríguense bien. Volvemos contigo, Esteban. Oigan, ¿qué pasa? Antes de ver a Enrique Muñoz... Oiga, iba a decir a los niños que están en casa, pero supongo que están en la escuela, así que ya lo voy a dar también estas imágenes. Oye, ¿tú sabes qué es esto? ¿Ustedes en casa saben qué es esto? A ver, ¿qué? Mira, a ver. ¿Cómo qué? ¿Qué será todo esto que está aquí? A ver, ¿quién sabe? A ver, en casa quiero que adivinen. A ver, después del corte comercial les vamos a decir qué es, pero ustedes pueden mandarnos sus mensajitos. A ver lo que se les ocurre que sea, en las cuentas de Matutino Express, aquí está, por acá está bajo una, mira aquí, aquí está, ahí tienen las redes sociales, para que nos manden qué creen ustedes que sea esa imagen, qué será, qué será. Bueno, después del corte comercial les vamos a decir, regresamos a Matutino Express. Estamos de regreso aquí en Matutino Express, Gina. Así es. Yo creo que ya se pusieron ahí en casita a ver qué era la imagen y nos mandaron sus comentarios y mientras aquí en el foro, quiero que vaya pasando uno por uno, a que nos digan. A ver, Héctor Alonso. ¿Qué creen que es esto? ¿Qué pasó el culiacán? No, 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 no. No queremos verlo. Ayer, haciendo que no lo voy a hacer, el festejo de la ranita, que me ve culiacán por Miramontes y ahí te encargo. Ese es un complot del señor Esteban Arce, que siempre... Los dos astres. Ya, exacto. Bueno, tendremos rachas mayores a los 60 kilómetros por hora en el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, condiciones que irán disminuyendo al finalizar el día, ¿ok? Así es, y por otra parte se pronostica que por la tarde o noche un nuevo sistema frontal se aproxime hacia el noreste del país, lo que favorecerá el incremento de nublados con chubascos a tormentas puntuales fuertes y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en el norte de Baja California y Sonora. Me parece muy bien, ahí está el clima. Así es. De la República Mexicana. Así es, para que tomen precauciones. Tomen precauciones. Va a estar frío y ahora nos vamos con el tráfico. Sí, vámonos con Quique, o sea, con el Waze. No, no, es otra cosa, ¿verdad? No te hagas Waze. Entonces, ¿qué tiene el Waze, mi queridísima Ana Lucía? Nos vamos al tráfico de Querétaro. A ver qué tal está por allá. A la ciudad de Querétaro. Ay, se están arreglando cosas allá abajo. No, no lo hagan mientras se están manejando. Y usen el cinturón también, por favor. Con el alcoholcinturón en seguridad. Oigan, bueno, pues esto fue el Waze, allá en Querétaro. ¿De dónde eres? De Querétaro. ¡Ah, Juan! Sí, señores, queretana soy, señores. Eso, chido. Entonces, oye, ¿le vas al Cruz Azul, entonces? Sí, le voy al Querétaro y le voy a Cruz Azul, pero al Querétaro... Bueno, a ver, vamos a poner la apuesta. El Querétaro quedó descalificado. Es que hoy estamos con el interventor de la Secretaría de Gobernación. Sí, por favor. Oigan, vamos a apostar, Ana Luisa y yo, que el que pase a la final entre Cruz Azul... Y Monterrey. Y Monterrey, ella le va al Cruz Azul, yo le voy a Monterrey. Nos vamos a masticar un chile habanero crudo. ¿Cómo ves? Bien. Un chile habanero crudísimo. ¿Sí? ¿Le entras? Claro que le entras. ¿Aquí está? Aquí está el panco. Por favor. No, no, un chile habanero. No, no, de mueslitas, hombre. No, no, no. Vamos, hermanos.